Dime qué va a ser, qué va a ser, cállame, cállame, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, vente, nos vamos Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame cómo canta esta lucida, te miro y puedo verte bonita, pa' colmón demasiado de salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasarla, búscate en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasarla, búscate en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Bebé, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, vente, nos vamos a beber Ay, he wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they steady, cause I'm always the subject, prepare to financer, teach you búscate, keep your player under pressure Big thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man, mini men try, but mini men fail I gotta get that búscate, before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, vente, nos vamos a beber Baila, what you want, dance for you, I swear, swear, all night with you, baila coming in close to you, ay, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you, no lie, no lie, got me in dumb mood when it just turns to, I fly, I fly, I fly, yeah Sexy girl, sexy girl, you know I don't play, make you fall in love, won't touch a UBC All be fine, why won't you be hurt, my love won't set you up into a fireplace, oh ¡Suscríbete al canal!